Bueno, acá ya casi vamos a dejar a la abuelita. ¿Para dónde? ¿Para Estados Unidos? ¿Para Estados Unidos? A ver, ¿qué pasa? Acá estamos ya en Charles de Gaulle. Voy a dejar a la señora Lili allí más adelante. ¿Ah? ¿Qué pasa? Sí. Ese es su vuelo, señora. Vamos por acá. Y hasta acá llega el adiós. El adiós.